Toda una odisea al viajar en unidades del transporte público en la ciudad de Oaxaca, ya que los principales problemas al hacer uso del mismo radica en que por pelearse el pasaje, los conductores van en exceso de velocidad, arriesgando la integridad física de los usuarios, sobre todo en el caso de las personas de la tercera edad. Manejan muy rápido, ocupan mucha velocidad por irse queriendo ganar el pasaje y considero que ya esos días deberían de regularlo. Hay unos urbanos que ya están muy viejos, también ya sacarlos de servicio, mejorar el servicio. Pues eso, porque por eso precisamente cuántos ancianitos o personas adultas mayores los han atropellado por ese mismo hecho. Los usuarios consideran que el costo del pasaje es elevado de acuerdo a la situación económica de los oaxaqueños y por el estado en el que se encuentran las unidades de motor, aunado a una falta de educación por parte de los conductores y en ocasiones sus acompañantes, así lo expresaron habitantes de la capital oaxaqueña. Pienso que es bastante malo el servicio por parte de los conductores, pero pues también creo que tiene que ver con que no hay un horario como tan accesible de tanto vehículo, pero sí hay mucho tráfico, ¿no? Y pues es caro, se me hace caro, ¿no? O sea, caro para el nivel de vida económica que vive cualquier oaxaqueño o oaxaqueña. Que ya cobran caro y ellos habían pedido un incremento salarial para mejorar las unidades, pero no es así, al contrario, vimos que sacaron muchos carros viejos. Así es, insultos, agresiones hacia el público, a las personas que suben, a veces se van carrereando y las personas pues les llamamos la atención para que se vayan más tranquilamente con tal de evitar algún accidente y somos insultados. Con imágenes de Alfonso Vargas, informa para MVM Televisión, Cecilia Bautista.